Caminar la vida es pura Caminar la vida es pura Con el niño hacia Belén Olé, olé, olá, anda, yo leí Yolanda ya se ve Ya se ve, ya se ve A la mitad del camino Y a la mitad del camino Y el niño tenía seis Olé, olé, olá, anda, yo leí Yolanda ya se ve Ya se ve, ya se ve Y María se detiene Y María se detiene Junto al río, mamé, veí Olé, olé, olá, anda, yo leí Yolanda ya se ve Ya se ve, ya se ve Ya se ve, ya se ve Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé Olé, 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 olé